Más de dos meses han tenido que soportar los automovilistas, el pésimo estado del periférico derivado de una obra de drenaje que está inconclusa y que ha dejado enormes hoyos en esta importante vialidad. Los automovilistas señalaron que derivado de estas obras, el tráfico en el lugar aumentó, teniendo que esperar entre 10 y 15 minutos para poder pasar en esta zona. Condenaron la lentitud con la que se ejecutan las obras en Oaxaca y que ocasionan afectaciones en sus vehículos, principalmente la suspensión, frenos, rines y llantas. En 2018 la ciudad de Oaxaca de Juárez fue considerada como la más lenta del mundo, con una velocidad promedio de 5.9 km por hora, la misma velocidad promedio de una persona al caminar. Lo anterior son datos del índice IRIX, que es el mayor estudio de su tipo a nivel mundial, que analiza el congestionamiento vehicular de 1.360 ciudades de 38 países en los cinco continentes. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.